18 horas, 5 minutos, eso quiere decir que estamos en el terreno de Mariana Calabro, Calabro 107.9. ¿Cómo estás, Marinita? ¿Cómo anda, Gustavo Noriega? Muy bien, muy bien, muy contento. Qué bueno, me alegro. Me siento bien. ¿Sí? Desabrigado, siempre desabrigado. Además me queda un día más de reemplazo de Janina, el lunes ya está con nosotros. Voy a extrañar estas pequeñas charlitas que muy amablemente vos has cedido. Gracias, yo también. Me resulta grato conversar con vos. También, porque además Janina me hace transpirar, me hace mucho difícil. No, yo soy mucho más amable. Si les habla de sexo, droga, rock and roll, no sé de qué me habla, y yo me hago la sorda. No, no, tenés que... No sé dónde meterme. Y cada momento estás pensando con qué me va a salir ahora, en qué rincón me va a meter. Sí. Ah, la amiga es mucho más tranquila, más paternal. Más paternal, sí. Pero hoy tampoco vas a zafar de lo que yo te prometí ayer. Te voy a hacer una entrevista política. Uy, qué miedo. A ver. Te voy a hacer la pregunta que hace Majul en radio. ¿Cómo la estás viendo? Ah, pensé que me ibas a decir... ¿Tenés miedo? No, ese es un clásico de petinato. Sí, sí, esa es de televisión. Sí, sí. De la vieja cornisa. Exactamente. Allá por, creo que era Canal 7 en ese momento. No sé, yo me perdí. Mirá, no voy a ser demasiado original. Me parece que es innegable que el efecto del ajuste se siente, que hay un montón de gente que la está pasando mal, que estamos todos preocupados por la recesión y el desempleo como coletazo y que me quedo con esto de que las demandas son ilimitadas, ¿viste? Es como si de repente nos empezáramos a olvidar de que venimos de una inflación que corría el 300% en la punta. No digo que hoy tengamos límites o tengamos números de inflación que sean compatibles con la vida, entre comillas, normal. Pero bueno, si me hubieras dicho hace seis meses que la gestión iba a estar peleando una inflación de cinco puntos en mayo, te hubiera dicho, estás loco. Claro. Y así como te digo esa, que es la buena o que es el vaso medio lleno, te digo que el coletazo de la recesión, la caída de la actividad, la caída en los niveles de empleo, el ajuste en los jubilados, por supuesto que preocupan. Y por eso todos los encuestadores y todos quienes relevan opinión pública están viendo el límite, el umbral de tolerancia en materia cronológica, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar? ¿Y cómo explicás que con estos meses tan duros, digamos, tan difíciles en lo económico, por ahora, digamos, hasta estos seis meses, el apoyo se haya mantenido bastante constante? Me parece que ahí juega muy a favor lo que fue la gestión anterior. Los 20 años de kirchnerismo, si querés, pero sobre todo los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández y la gestión masa que fue de un cinismo desembocado. Me parece que todos nos quedamos con la sensación de que había una voracidad del poder por el poder mismo y que era como diera lugar. Si había que imprimir tres bases monetarias para que él fuera presidente, se imprimían tres bases monetarias sin pensar en el efecto que eso tiene en la inflación y por ende en la situación de los más vulnerables. Cuando uno dice inflación, no lo dice o no lo piensa en términos de las grandes cuentas o de la macroeconomía más elevada. Uno piensa en el impuesto inflacionario como el que más perjudica a los más pobres, el más regresivo de todos los impuestos posibles. Me parece que ese antecedente le juega a favor a la gestión Milley. Me parece que la oposición está desarticulada, que juntos por el cambio no solamente se ha dividido, sino que hasta el pro se ha dividido. Y que la parte, si querés, más constructiva juega en sincro con la libertad avanza. Y la otra parte quedó un poco, vamos a decir, en esa delgada línea entre el kirchnerismo y vaya a saber qué. Y me parece que el hecho de que buena parte del Congreso, no de más que señales de casta, levantando manos para triplicar sus ingresos, o votando aumentos del ciento por ciento, sumale que los dirigentes sociales están cuestionados en la justicia y que no hay cuestión más aberrante que ser capaz de lucrar con el alimento del que no tiene nada, sumale el desprestigio de los sindicalistas, sumale los liderazgos de la oposición kirchnerista, que tenés una Cristina prácticamente corrida del espacio y que cuando aparece ya no tiene ni el peso específico, ni la centralidad que tenía, un Kicillof que no puede explicar su propia provincia y que debería agradecer que la oposición fue dividida porque es la única forma de que se explica el entendimiento de su poder. Entonces me parece que en ese sentido lo que tiene enfrente es el tren fantasma y la memoria reciente del desastre de la gestión Fernández-Fernández-Maza le juega muy a favor y también que necesitamos regenerar, reconstruir la esperanza porque no podemos vivir en la astenia, en la apatía y queremos creer, ¿viste? Esto del elijo creer y bueno, y cada uno en su medida está poniendo de sí para que esta vez salga, ¿no? Pero bueno, creo que haber bajado la inflación es un primer indicador, la convicción del presidente sobre el déficit cero y después todo lo que duele y todo lo que sabemos que va a seguir doliendo lo estamos canjeando por una suerte de ilusión de futuro, de futuro mejor. Y vos tenías una relación cálida de amistad con Javier Milei, si no entiendo mal, ¿cómo lo ves a él, digamos? Salí un poco del análisis político en el sentido de si hizo bien tal cosa, si hizo mal tal otra, ¿vos lo ves cómodo a él, feliz de estar en el lugar que está? A mí me parece que por sus características de personalidad, él donde mejor se mueve es en el conflicto y la confrontación. Le gusta. Sobre todo sabe lidiar con esas aguas, ¿viste? Que hay gente que se mueve en paz y armonía y hay gente que brilla en el caos, ¿no? Hoy le fue entrevistado, hoy publicaron una entrevista que le hizo una periodista norteamericana que yo admiro mucho, Barry Weiss, que ella lo define como el zorro en la fiesta en el jardín, viste, tenés una fiesta en un jardín con una fiesta familiar, está todo el mundo contento y de repente aparece un zorro y salen todos corriendo. Le explica la metáfora a Milei, a Milei le encantó, le pareció genial, sí, me siento cómodo, yo soy un topo que viene a destruir el Estado, vengo a ser quilombo, digamos, ¿no? Se lo veía como feliz con la metáfora de la disrupción, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, está en el lugar que tiene que estar, ¿no? Sí, lo cual, por supuesto, tiene sus matices. Es decir, me parece que hay momentos donde desde lo comunicacional usa inteligentemente la confrontación, el exabrupto, cuando hoy fue contra las jubilaciones de privilegio y dijo, bueno, los que fundieron durante 100 años el país, bueno, que no lo voy a reproducir, nada, que no ganen una M y son unos HDP y qué sé yo, y me parece que ahí pesca algo del enojo y genera una suerte de empatía. Después, por supuesto, para gobernar, cuando estás en una evidente manifiesta debilidad parlamentaria, necesitas consensos, y ahí es donde se le genera la tensión, ¿no? Entre ese discurso disruptivo, de barricada, de señalamiento, de decir el mal es el otro, a cuando tenés que enfrentarte a la realidad de conseguir los porotos, como dicen los que siguen las cuestiones parlamentarias, y necesitas las manitos alzadas para aprobar las legases, para aprobar el paquete fiscal, la reforma laboral, para que no salga la movilidad jubilatoria, que tuvo 160 votos en diputados, entonces ahí es donde una cosa es su apuesta personal y su estrategia de comunicación, que obviamente si en dos años llegó a presidente, por supuesto que los resultados demuestran que funciona, otra cosa es la gestión, y en la gestión necesitas consensos y necesitas eficiencia, ¿no? Y ahí pienso en todo el escándalo de capital humano, donde es verdad que hay gerentes de la pobreza que están investigados por delitos varios, desde malversación de fondos públicos, hasta facturas truchas, pasando por coacción agravada, etcétera, etcétera, también es verdad que hay una investigación que pesa sobre capital humano, desarrollo social por la distribución de los alimentos, y también es verdad que desde Capital Humanos hizo una denuncia penal contra un ahora exfuncionario, que suena un poco a chivo expiatorio de aquello que no supieron hacer mejor. Entonces a mí a veces no me alcanza con esto de, uh, ¿te acordás lo malos que eran los que se fueron? Ok, eran horribles los que se fueron. Vamos a aspirar a que se pueda hacer una gestión que le mejore la vida a la gente, ¿no? Te hago la última. No me alcanza con esto de decir, uh, con tal de que se vayan los kirchneristas, ok, para que no vuelvan, porque ya lo vimos, bueno, gestionemos, gestionen con eficiencia. ¿Te parece, digo, en el origen de todo, me parece que vas a coincidir, está el hecho de que surgió demasiado rápido una fuerza disruptiva, que no era ninguna de las dos que estaban antes, que no tenía elenco, digamos, de generación de cuadros políticos como para agarrar una administración nacional, encima en el estado en que estaba la Argentina, digamos, ¿no? Era un incendio total, entonces era, hay una escasez de plantel, te diría, más que de ideas de plantel, digamos, ¿no? Cubrir todas las áreas, tener los diputados que levanten la mano, o sea, falta gente, digamos, ¿no? ¿Te parece que todavía una charla, eso lo hablaba con Luis el otro día, una charla con Macri, acercar el sector pro más macrista, le puede dar más funcionarios, más funcionarios que pueden entrar en la administración pública? Se habla de Sturzenegger, pero me refiero más a segundas líneas, digamos, cubrir un poco, y que eso tiene que darse a través de un contacto directo a Milet y Macri, o la salida es por ellos solos. No, mira, por un lado hubo un reconocimiento del finadito pose del ex jefe de gabinete en relación a las dificultades para la cobertura de vacantes en segundas y terceras líneas, o sea, no hablamos de lugares irrelevantes, hablamos de puestos de relevancia y de peso en la gestión, y también la prueba es la cantidad de funcionarios que persisten del gobierno anterior, y algunos de afilación camporista, lisa y llanamente. Tremendo eso. Me parece que todo lo que sea acercar cuadros políticos que tengan afinidad ideológica con el proyecto, bienvenido sea, ahora las excusas no se televisan, decimos en la televisión. A mí no, no. La verdad que ellos, vamos a decir, como dijo Cristina, ellos, viste que Cristina decía, armen un partido y ganan las elecciones, bueno, armaron un partido y ganaron las elecciones. Bueno, resuélvanlo, muchachos. Gobiernan. Gobiernen, gestionen con eficiencia, con idoneidad, sin sospecha de corrupción, con los mejores, y si tienen que venir de otro lado, que vengan, pero que no sean doble agente, vamos a decir. Así que, en ese sentido, tengo una mirada, vamos a decir, exigente. No me alcanza con que se haya ido el kirchnerismo. Quiero que arranquen los resultados de gestión. La inflación es uno, y es un resultado muy importante, pero no podemos detenernos ahí o pensar que con bajar la inflación se solucionan todos los problemas de la Argentina. Van seis meses, yo sigo exigiendo. Muy bien, hemos hablado con Marina Calabró, politóloga, seguimos en el Observador 107.9, y le damos la conducción para que sigan. Nos gustó tanto la entrevista que le damos la conducción para la Fuerza 2. Y si me hubiera parecido una porquería, igual me iba a hacer. Y hubiera sido igual porque es lo que tenés que hacer en el laburo. Exacto. Bueno, gracias, vos nos vemos mañana para celebrar el viernes. Tenemos una despedida con globos, guernaldas, cornetas. Pablo de Francesco está organizando la despedida. Se pone él de su propio bolsillo, va a traer champán, va a traer de todo. Vos alcohol creo que no tomás, no sé. No, bueno, en ocasiones, cuando la circunstancia lo amerita, sí. Y creo que vos te merecés el mejor champán pagado por Pablo de Francesco. Muy bien, y si no, canjeroli, ya sabes.